Muy contento, es un grupo de amigos a los cuales nos gusta el karting, que estamos abocados a la organización del evento. El Colo Revechi es el presidente y nosotros lo acompañamos, tratando de cada uno colaborar con lo que puede. Jorge Barolín es el encargado de la pista, que estuvo en excelentes condiciones. Y la organización yo creo que está a la vista, que fue muy buena, todo el mundo muy contento. Se le encontró mucho la vuelta a la parte técnica, o sea, la desarmada de los motores, en la forma que se hizo. Así que estamos muy contentos, fue un éxito. La jornada se desarrolló con total normalidad, no hubo accidentes, no hubo absolutamente nada fuera de lugar. O sea, estamos muy conformes y muy contentos con lo que fue el evento del domingo. También hablar con el tema de reflejar, también arreglar con el tema del autódromo, ir un 50 y 50 para que la gente también, para que el autódromo siga trabajando. Así es, así es. La gente de la comisión del autódromo está poniendo también su granito de arena. O sea, esto habla a las claras las ganas que tiene el Club San Martín de avanzar en materia de automovilismo. Y bueno, nosotros tratando de colaborar en lo que más podemos. Si bien por ahí no es fácil, porque el que tiene karting, el karting lleva mucho trabajo, es muy sacrificado, a lo mejor más que un auto de carrera, lleva mucho tiempo. Pero más allá de eso, todo el mundo se hace un tiempito para poder colaborar. Y hoy por hoy se puede decir que todos los pilotos de karting de esquina estamos unidos para tratar de sacar esto adelante, ya que a la gente de esquina le gusta tanto. Tuvimos un muy buen apoyo y un muy buen marco de público. Y la organización, ya te digo, una cantina excelente, todo el mundo ponderó eso, hubo baños químicos. Se le dio una vuelta de rosca como para que esto empiece a funcionar un poco mejor. Bueno, el grupo de karting también se ha agrandado, en este caso, aquella gente que se quiera sumar, para poder en un momento tener un karting. ¿Cuántos al día para tener un karting aquí? ¿Y dónde lo armarían? ¿Dónde lo comprarían? Y eso es relativo, digamos. Se pueden conseguir karting usados muy baratos y después podés comprar unos cero. O sea, no te podría decir el precio, porque varía mucho de acuerdo a lo que vos quieras comprar. Pero es accesible para todo. Rectificar el cilindro de un motor, sale 800 pesos. Si vos lo comparás con un auto de carrera, es nada. Pero bueno, sí, lleva... Yo creo, yo lo que siempre digo, el karting más que plata, es horas de trabajo, tiempo, es mucho tiempo lo que te lleva. Y hablando también de ratificar motores, se pasan siempre acá en el taller de Jimmy, ¿no? También un grupo de gente, un grupo de amigos que se juntan aquí, justamente acá. Hay muchas máquinas acá que reparan, ¿no? Sí, muchísimas, muchísimas. Déjame por este medio agradecerle a Jimmy y a los chicos que nos atienden. Estamos como en nuestra casa y siempre están colaborando. Más allá de que hay muchísimos karting, son tres ellos y tratan de cumplir con todos. En un momento ya lo reflejaron usted, agradeciéndonos a los hijos de Jimmy, que en este caso pusieron todo de ellos. Así es, así es, hace mucho tiempo. Nosotros, yo desde chico con las motos, vengo acá, así que nos conocemos de toda la vida. Y sabemos que hacen un esfuerzo tremendo para poder atendernos a todos y de igual manera, que eso es lo importante. Bueno, y seguramente para finalizar, el agradecimiento a aquellas gentes que han creído en usted, en el grupo de personas, y en el caso de la figura, ¿no?, de la presidencia del Colón. Sí, así es, queremos agradecer. En primer lugar, al Club San Martín, por confiar en nosotros. En segundo lugar, a toda la gente que asiste al autódromo, y que sin eso no podríamos realizar ningún tipo de evento. Y después, a cada uno de los compañeros, que son los que estamos tratando de tirar parejo para que esto salga adelante. La gente más destacada, de los pilotos más destacados, que tuvieron justamente ese domingo, que vos pudieras verlo, ¿quién fueron? Y bueno, los que ganaron en las diferentes categorías. Nico Heda ganó en la categoría escuela, ganó en la 110, creo que ganó un muchacho de La Paz, que no me acuerdo el apellido, en la 150 A ganó el Colo Revechi, y en la B gané yo. Así que por primera vez pudimos ganar una carrera en un karting. Bueno, muchas gracias, bueno, y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por colaborar siempre con nosotros en el automovilismo y en todo el deporte motor.